Hola mi gente preciosa, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar, acuérdense que en este canal se trata sobre tips y recetas sacados del baúl de la abuela. Y ahora van a ver qué vamos a cocinar. Aquí les voy a enseñar nuestro baúl. Aquí está el baúl de la abuela. Miren, aquí están todas las recetas. Que han estado conmigo y que yo las quiero compartir con todos ustedes. Con mucho cariño, con mucho amor. Aquí tengo en este baúl las recetas. Yo tengo 30 años de casada. Y en esos 30 años de casada, esta libreta ha estado conmigo durante todo este tiempo. Aquí tienen que estar con mi puño y letra todas las recetas de la abuelita. Aquí tengo todas mis recetas que yo les quiero compartir a todos ustedes con mucho amor y mucho cariño. Aquí están, vienen todas las recetas. Y aquí están, aquí está todo mi corazón y sentimientos. Porque yo aprendí con una abuelita. Mi abuelita ya está en el cielo. Le mando un beso hasta el cielo a mi abuelita y a Carmita. Con mucho amor y mucho cariño. Todo su aprendizaje, todo su enseñanza. Yo se los quiero compartir a todos ustedes. Entonces, aquí está, yo lo aprendí. Y me dice, te voy a enseñar a cocinar, te lo vas a aprender. Y me causó mucha risa porque se empezó a reír cuando aparecí con mi libreta y mi pluma. ¿Y eso para qué? Porque lo tengo que escribir. Aquí tenemos todos, todos, todos los secretos de la abuelita. Aquí, miren, aquí les voy a enseñar esta, esta receta que yo guardo hace 30 años. Ya se está borrando, pero ya está aquí. Sí, ya se está borrando. Pero la guardo con mucho amor y mucho cariño. Porque a la gente que nos gusta cocinar, que nos gusta cocinar. Entonces, eso para mí es muy significativo. Sí, pero se los he enseñado, he enseñado a mis hijos, a mis trucos hijos, a mi familia. Y ahora ustedes también, quiero que las conozcan. Miren, la tengo guardada. Es una receta que tiene conmigo 30 años. Ahora vamos a cocinarles el típico y original. Porque a mí me lo enseñó mi abuelita, de aquí de Chiapas. Me lo enseñó mi abuelita, Carmita. Vamos a cocinarle el mole chiapaneco al estilo de Chiapas. Sí, el mole, el mole chiapaneco. Al peculiar estilo de Lulita Cocina. Aquí lo vamos a preparar con mucho amor y con mucho cariño. ¡Comenzamos! Aquí tenemos los ingredientes para hacer nuestro muñeco. ¡Comenzamos! Aquí tenemos los ingredientes para hacer nuestro muñeco. Mole chiapaneco. Vamos a ocupar dos kilos de pollo. Porque vamos a ocupar el caldito para hacer nuestro delicioso mole. Necesitamos un litro de aceite. Medio kilo de chile ancho. O no sé cómo lo conozcan ustedes, el chile ancho. Necesitamos un cuarto de galleta animalito. Necesitamos tortilla. Va a llevar tortilla. Medio kilo de plátano. Chocolate. Necesitamos una tableta grande, pero no la conseguimos. Pero le vamos a poner dos de ala. Para que quede bien rico nuestro mole. Necesitamos 150 gramos de cacahuate. Medio kilo de cebolla. Medio kilo de jitomate. Y siete ajo. Siete dientes de ajo. Necesitamos azúcar y sal. Porque aquí esto no es que en Chiapas es de mole dulce. Porque lleva un poco de azúcar para que el sabor realce un poco el sabor. Porque ya aquí tiene todos los niveles y sale muy rico. Pero el azúcar como que le realce el sabor. Y al ponerle el azúcar le cambia a otro colorcito muy rico. Ahí lo van a ver. Ahorita vamos a comenzar. Vamos a poner a cocer nuestro pollo. Porque vamos a necesitar el caldito para poner a remojar nuestro chile y lo que va a llevar el mole. Vamos a poner todo. Y le vamos a poner la cebollita. Y le vamos a poner la cebollita. Poner la cebollita. Vamos a poner sal. Y lo vamos a poner la cebollita. Y lo vamos a esperar que coza con unos 35 minutos para que empezamos a gastar nuestro mole. Ya le vamos a poner aceite a nuestro sartén para empezar a freír. Y aquí vamos a pasar nuestro chile. Y aquí vamos a pasar nuestro chile en el aceite. Vamos a ver cómo lo vamos a freír. Miren mi gente preciosa. Ya aquí tenemos ya limpio nuestro chile. Ya le quitamos las semillas y las patitas. Vamos a empezar a dorar nuestros chiles. Y aquí los vamos a tener, vamos a tener listo una olla para poner los chiles. Solo los chiles aquí. Con el caldito del pollo. Ahorita vamos a checar si nuestro aceite ya, ya está bueno. Le falta un poquito. Lo queremos hacer bien, bien este, más caliente. Ya está, mira. Vamos a dar una pasada. Una pasada, miren. El cambio de cómo se va poniendo el chile, miren. Una pasada. Y lo vamos a poner en la olla. La olla. Y así vamos a hacer con todos los chiles. Vamos a dar una pasadita. No se nos vayan a quemar, le damos la vuelta. Porque el vino se nos va a amargar. Una pasada. Y vámonos para la olla. Va a quedar delicioso nuestro mole, miren. Una pasada. Está vivo. Una pasada. Ahí está. Una pasada. Y ahorita le vamos a poner el caldito del pollo. Aquí tenemos cocina nuestro pollo ya. En el caldito del pollo. Y nos vamos a remojar nuestro chile. Y ya vamos a poner los chiles. Para que se vayan hidratando. Y a la hora de la licuada. Que estén suaves. Porque al pasarlo por aceite, pues se hacen, se van haciendo los duros. Los piezos, ¿no? Y ya en el caldito. Este mole va a quedar bien delicioso, ¿eh? Ya ve que en toda la república hay, en la república mexicana hay varios tipos de moles. ¿Sí? Aquí es el mole poblano, mole pipián verde, mole pipián rojo. Hay muchos tipos de mole, ¿eh? Y este es el mole típico chiapaneco. Y se conoce, ahora sí que se conoce donde quiera, ¿eh? Aquí está el estilo. Julita cocina, ¿eh? Ojalá y les guste. Prepárenlo en su casa. Para alguna fiesta, algún evento. Este mole queda delicioso, ¿eh? Muy rico. Yo cuando aprendí este mole, dije, ¡Ay, Dios! No voy a poder, porque dije, está muy complicado. Pero, ahora sí que, como no lo hemos visto cómo se prepara, pues lo vemos totalmente difícil, ¿verdad? Pero una vez que vemos qué tan fácil es hacer el mole, a cada ratito van a querer comer mole, ¿eh? Aquí, estamos viendo la cantidad de medio kilo. Bueno, es un aproximado de plátano macho, son dos plátanos. Y ya lo vamos a empezar a freír en otro plátano. Aquí vamos a empezar a freír en otro plátano. Este es medio kilo de mole, si quieren hacer un cuatito, para que lo prueben, ya van a hacer un cuarto de jitomate, un cuarto de chile, un cuarto de plátano macho, un cuarto de cebolla. Ya el cacahuate, ya sería un molito. Y lo vamos freyendo. Miren, ya en este punto vamos a sacar los platanitos, así los queremos ya más negritos. Y los vamos a poner en ese escurridor, para que no se vaya mucha grasa del caldito. Y también nos va a servir el aceite, que ya va a quedar aquí. Ese es otro tip de la abuelita, ¿eh? Ahí está. Mientras se acaban de doblar los demás. Y ahora le vamos a poner la cebolla. ¿Estamos así? ¿Ready? Aquí. Vamos a poner en la cebolla. Vamos a poner en la cebolla. Vamos a poner en la cebolla. Mario, para ahí les gusten mis recetas. Yo les estoy echando todo a la arena del mundo para que les guste. Apóyeme. Regálenme un hermoso like. Y no se han suscrito. Ya viste mis videos. Te invito a que te suscribas. Regálenme un hermoso like. Regálenme un hermoso like. A ver, ya sirva mi receta eh, al dedito arriba, un hermoso light, ay mi gente hermosa, regálenme un hermoso light, yo le estoy echando hartas ganas, apóyenme, si, ya viste mi video, suscríbete, le invito a que te suscribas, regálenme un hermoso light, miren, estamos haciendo todo esto para que a ustedes les agrade, les guste nuestro video, hay gente que viven aquí en Chiapas, a veces no saben hacer un mole, verdad, y también los invitamos a que hagan su mole tan rico, miren fácil de preparar, aquí vamos paso a paso para que hagan su mole, y les quede riquísimo eh, quede riquísimo. Aquí en un paquete vamos a seguir dorando aparte, porque como este lleva su tiempo, aquí vamos a dorar el cacahuate, el ajo y la tortilla. vamos a pasar por aquí, ya. En un sato. Y un, un poco, y un poco, y un poco frío, y un poco raro. voy a añadir oranjas vamos a sacar la cerbollita no se vaya a mucha grasa a nuestro mole a ver cuidemos el el agua ay que rico nada mas en estos momentos ya queremos comer el mole huele riquisimo ya con todas esas farumas cacahuate cebollita el plaza los chiles ay el caldo del collo no 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 vamos a echar aqui el avejajo vamos a echar el cacahuatito vamos a echar el cacahuatito vamos a echar el cacahuatito que se nos vaya a quemar y vamos a a sacar la cebollita porque vamos a echar la galleta animalito miren al principio cuando eche la cebolla al parecer a mucho pero ya ya frito miren como se hace ya se hace menos así ya vamos a ya lo vamos a echar quemando y aqui Vamos a poner las tortillas, aquí vamos a poner las galletas, pero este si tiene mucho cuidado, vamos a tener por poco, porque se nos queman. Aquí vamos a poner las galletas, y lo vamos a ir moviendo, ya que escurrió nuestra cebolla, ya que escurrió nuestra cebollita, la vamos a integrar aquí. Vamos a poner acá toda la cebollita. Y aquí le vamos a poner chocolate, ya que se vaya remojando aquí nuestro chocolate. Aquí le vamos a poner, como está calientito, se va a deshacer nuestro chocolate. Para la hora de la licuada, aquí está nuestro chocolate ya, le va quedando. Vamos a dar una vuelta a la tortilla, que va quedando. Esta tortilla es de un día anterior, para que no absorba tanto aceite. Vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí. Este es el predicted video. Ya está, vamos a temer. Vamos a ponerle canai. Miren esto ya esta, vamos sacando aqui para que se escurra y ahorita por ultimo le vamos a poner el jitomate rojo y aqui le vamos a poner un poco para freir el jitomate, vamos a poner nuestro jitomate, mientras le sigue escurriendo nuestro platanito, nuestra galletita, vamos a poner el jitomate, tambien mas frito, vamos a poner el jitomate, tambien mas frito, ahi esta, ya esto lo vamos a poner aca en el caldito, la galleta la vamos a poner aca, ahi esta, ahi esta, vamos a poner un poquito mas de caldito, vamos a poner mas de caldito, lo vamos a aplicar a licuar, ahi esta, ya esta, vamos mas caldito, ahi miren que rico, ya ahi esta, ahi esta, aca tenemos ya el chilo, pues lo primero que dejamos remojando, miren que lo primero que vamos a licuar esto, ahi esta es pal ultimo y se cuela, esto es lo unico que se cuela, ahorita vamos a empezar a licuar nuestros chiles, para ya ponerlo a la cazola, ya le echamos la lumbre para que se bien caliente, no lleva aceite, vamos a ponerlo con los chiles, aqui esta ya el caldo del pollo, aqui para que se remojen los chiles, no cueste la licuada, las cuales, ya lo pecen, vamos a ver, toda la licuada, se rebanse y se tirece, Vamos a ir moviendo, vamos a ir moviendo, está bien caliente nuestra cazuela, ahorita vamos a seguir echándole lo demás, y aquí ya está listo nuestro arroz, mmm, 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 miren aquí ya terminamos de licuar los chiles anchos, y ahorita vamos a empezar con las demás especias, miren aquí ya vamos avanzando, aquí vamos a echarle todo el chilito, miren ahorita vamos a empezar a licuar las especias, el platanito, la galletita, el chocolate, la tortilla, el ajo, aquí va todo, este es el sabor, eh, aquí está todo, chiampa, aquí estamos, van a disfrutar este mole, riquísimo, mmm, al estilo ahorita cocina, mmm, esta receta, sacado del baúl de la abuelita, eh, ahí está, lo vamos a licuar, ahí está, miren, aquí está presente Chiapas, para todo el mundo, va nuestro sazón, miren, ay, que rico, aquí está presente México, también, eh, pongan su banderita de donde nos ven, para que sea, como rico mole, riquísimo mole, chiapaneco, muy conocido como mole dulce, ahí está, miren, ahora vamos a licuar el jitomatito, vamos a echar todo el jitomatito, le vamos a poner un poquito de, de, de agua, porque el caldito de pollo, ya se acabó, pero no pasa nada, este es para licuar el jitomatito, y lo vamos a colar, porque este como tiene este, la piel del jitomate, la semillita, ahí está, y lo vamos moviendo, el jitomatito, ya está, ahí está, ay, 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 miren, ahí está, en un momento, le vamos a coler, un poco de sal el caldo de pollo ya tenía sal pero como se le pone todos los demás ingredientes baja la sal aquí le vamos a poner un poco de sal vamos a poner sal ya lo checamos seguimos moviendo ahorita vamos a dejarlo que hierva un ratito y ya después le vamos a ir poniendo poco a poco la azúcar este sal ya está bien vamos a poner esta azuquita van a ver que va a cambiar el color con la azúcar vamos a ir poniendo su azúcar poco a poco ahora si le vamos a empezar a poner su azúcar miren vamos a poner su azúcar poco a poco le vamos a ir poniendo la azúcar y lo vamos moviendo van a ver que con el azúcar vaya cambiando su color seguimos moviendo por ejemplo aquí le echamos todo el caldo de los dos kilos de pollo que cocimos pero ya tienen opción para mañana si quieren cocer más pollo ya el mismo caldito porque el mole como tienen las especies espesa entonces ya con el caldito del pollo ya lo pueden hacer más aguadito si les gusta esta consistencia si lo quede más aguadito más aguadito verdad ahí está le vamos a poner otro poquito de azúcar yo creo que con ese ya es el final miren cuanto bajamos ponemos de acá con ese ya es suficiente el azúcar le da le da un tono un tono así oscurito y aparte que le realce el sabor le realce el sabor miren su mecha eh ay 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 está bien sabroso eh que re chupete ahorita vamos a probar esta ricura miren ahora si vamos a a probar nuestro riquísimo mole me va mira 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 una Vamos a probar Miren mi gente preciosa Si quedó nuestro riquísimo Delicioso mole También es opcional Lo podemos acompañar con unas tortillitas O con bolillo Porque yo como soy del estado de De México Tengo bien enraizado lo de Eso de comer con bolillo Yo hasta los chilaquiles los tomo con bolillo Ya es opcional Por cierto un saludo a mi colorines Hasta allá se va mi saludo Desde chapas hasta colorines Y vamos a disfrutar este riquísimo Mole chapaneco Vamos a ver como nos quedó Se los voy a acercar para que se les antoje Coge miren a su mecha Miren es lo que les decía yo Del colorcito oscuro Miren ese es el color De este mole Tan riquísimo Ay se me hace agua la boca Vamos a probar con una tortillita Vamos a probar nuestro mole Miren Ay que delicia Miren Vamos a probar como quedó Nuestro arrocito Miren Ay que riquísimo Ay que riquísimo Ay que riquísimo Esta bien sabroso eh Y con el arrocito Miren, el arrocito Vamos a poner un poquito de mole Miren, así Mmm Mmm Ya se lo quieren con su bolillito También Miren, este mole es muy rico Es muy, lleva azúcar Pero no quiere decir que está dulce No, 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 tiene su sabor de su chile Ancho, todas las especias Pero no, está dulce Está muy delicioso No pica, no pica porque Como es mole chapaneco Aquí a este mole se le conoce como mole dulce Pero es súper riquísimo Delicioso Te lo recomiendo que lo preparen para su familia Miren Mmm 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 Lo podemos probar Con nuestro bolillito Mmm Ya ve que el bolillito se lleva con todo Mmm 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 No hombre Es una chulada esto Mmm Ahora sí que aquí Vean mis colorines también Mmm 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 De rechipete la verdad Mmm Riquísimo Ojalá y lo preparen su Para su familia Está riquísimo Nos vemos en el siguiente video Bye Bye Música 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 Música